¿Qué pacientes diabéticos con diabetes tipo 2 debe derivar a la endocrina? De la red GDAB sí que hay un documento respecto a qué pacientes deben enviar los médicos de primaria al endocrino y aquí sí que hay algún dato, pero mi punto de vista es que cuando no nos sintamos cómodos con el manejo del paciente diabético, si no estamos acostumbrados a manejar insulinas, pues será un buen momento. Si empezamos a manejar las insulinas basales y ya el paciente necesita pautas más complicadas, pues este será el momento. Yo también los envío, especialmente por la enfermera de diabetes, cuando voy a introducir un GLP-1 para que les enseñe a cómo se tiene que pinchar el paciente, por temas educacionales. Sí que los envío a la consulta endocrino porque creo que también la enfermera que está en la consulta endocrino aporta una labor educacional muy importante para el paciente diabético. Y cuando el paciente empieza a hacer hipoglucemias que no nos podemos controlar, cuando ya se nos escapa de nuestro control, pues yo creo que es el momento para derivarlo. Lo que sí que creo es que, como he dicho en alguna otra píldora, los cardiólogos tenemos que ser proactivos en el manejo de la diabetes, tenemos fármacos que reducen eventos cardiovasculares, que no producen hipoglucemias, que son bastante seguros y que debemos sentirnos muy cómodos utilizando estos fármacos y cuando ya se nos escape de nuestras manos es el momento de derivarlo a la endocrina.